A partir del mes de noviembre está funcionando una nueva app para PAMI. Vinimos acá a dialogar con el titular de PAMI San Rafael, con el doctor Martín Leroy, que nos comenta sobre los beneficios y las funciones que tiene esta nueva app y también la novedad de la tarjeta con el código QR. Mirá, sí, hay una nueva aplicación y es como el punta de iceberg de todo lo que viene. En realidad todo esto empieza con una estructuración aún a nivel mayor, donde ya la derivación que nos hacía el médico en el ERP, que era con su letra y su sello, ya no es así, sino que se hace una orden médica electrónica. Esta orden médica electrónica se lee a través de los QR de las tarjetas nuevas que tenemos en PAMI o a través de la aplicación. La aplicación es como, al tener un token de autentificación, sirve para que el prestador tenga un reaseguro si el sistema no anda. Pero lo que se hace habitualmente es leer el código QR que se encuentra en todos los carnets nuevos de PAMI. ¿Qué pasa si yo tengo una tarjeta de PAMI anterior y, bueno, no tiene el QR? ¿Tengo que solicitar el cambio? ¿Viene solo por sistema? Se puede solicitar el cambio acá en la oficina, con turno, por ahora. Y si no, lo que se puede hacer es a través de la página de Internet. Es muy simple, se entra a la página de PAMI.org.ar, ahí dice tarjeta provisoria, se reimprime y ya está lista la tarjeta. A ver, vamos a la parte gráfica, Martín, porque bueno, sabemos que esto por ahí cuesta mucho y sobre todo en lo tecnológico. ¿Cómo sería? Bien, este código que se encuentra acá, un código QR, es donde se encuentra en estas tarjetas que son las plásticas azules, lo lee el prestador y a partir de ahí le salen todos los datos del afiliado y si tiene alguna orden médica electrónica pendiente. En el caso de que sea una credencial provisoria, que sería este es el nuevo modelo, ya viene con un nuevo QR. Aquellas tarjetas que no tienen el QR hay que reimprimirlas. ¿Esto funcionaría? ¿Cómo funciona por ahí la receta electrónica? ¿Tiende a ser todo digital? ¿Tendería en el tiempo? Sí, la idea es poder hacerlo así y hacerlo también que cada afiliado puede elegir un prestador de los que estén para PAMI en ese momento. Entonces con esa receta médica electrónica, el afiliado puede hacer, puede digamos, si el prestador, hay dos o tres prestadores distintos, elegir a uno de esos y el prestador toma la orden médica electrónica. ¿Esto qué beneficios traería? Sería un poco menos burocrático. Una vez que esté todo implementado y demás, lo que va a hacer es que sea mucho más rápido porque el afiliado va al médico de cabecera, le genera la OME en el sistema y con eso va directamente con su tarjeta al especialista. Solicita el turno y ahí le toman la cosa. No tiene que ir, esperar que le hagan la orden, después llevarla, ir a pedir turno. ¿Se puede solicitar también el turno? Porque sabemos que cuando más por ahí se demoran es el hecho de ir, que la mayoría tiene que ir a calle Libertador a sacar turno para el especialista. No, no, eso sí sigue siendo a través del segundo nivel, que son las clínicas, la clínica ciudad y el hospital español. Por ahora es así. Lo que sí va a tener es que va a tener en ese lector cuándo se lo derivó, por qué se lo derivó y todo con un diagnóstico correcto del paciente. Y lo que va a permitir también es un mayor control por parte de PAMI a las prestaciones que se brindan y a los especialistas. ¿Hasta ahora está funcionando acá en San Rafael? Este sistema sí está funcionando. Por ahí se les ha pedido a los afiliados que vayan con la aplicación. Bueno, no es necesaria, no es obligatoria en este momento, pero lo que se entiende es que en algún futuro sí. ¿Y cómo lo han tomado? Porque sabemos, bueno, a veces son reticentes, ¿no? Y les gusta la cuestión personal. No, sí, lo han tomado algunos para bien, otros les ha costado un poco, les cuesta un poco el acceso a la tecnología, pero bueno, la idea es que siempre puede haber alguien que los pueda ayudar y también esto ha generado un cambio en el prestador. Entonces también hay una reestructuración a nivel de los prestadores porque hay códigos que han cambiado también, el nomenclador está cambiando y bueno, todo eso ha empezado en noviembre con todos esos cambios que son como estructurales y que va a demorar un poco en volver a la calma de la acostumbrarse al sistema nuevo. ¿Cómo está funcionando PAMI en cuanto a los turnos? En este momento seguimos trabajando con turnos programados y solamente atendemos lo que son algunas urgencias sin turnos, pero por ahora continuamos con esto hasta que de nivel central se nos dé una orden en contrario. ¿En qué horario se está atendiendo? De 7 a 13.30 están los turnos disponibles. ¿Están funcionando bien la mayoría de los programas? ¿Tienen falencias en algunos? Mirá, lo que se ha liberado ahora es un poco el tema de las cirugías programadas porque han disminuido las camas COVID y demás, entonces eso es lo que más se nos está atrasando y hemos tenido mayor complejidad. Los demás programas están todos trabajando como lo hacían habitualmente. Lo importante ahora es destacar el cambio, ¿sí? El cambio va a llevar un tiempo, va a llevar un no acostumbrarse tanto del afiliado como del prestador y bueno, por ahí pedimos un poco de paciencia porque se está tratando de implementar todo esto de lo mayor velocidad posible. ¿Qué otras facilidades otorga esta app? ¿Se puede solicitar turnos? ¿Se puede ver el listado de prestadores? Por ahora solamente está funcionando con lo que es la consulta de especialistas y la orden médica. Pero vamos a ver qué es lo que se... En el futuro decían que sí, que la app iba a poder tener otras funciones para ayuda y agilización de trámites. ¿En cuanto a receta electrónica, cómo está? Las recetas electrónicas bien, solamente tenemos por ahí algunos casos de renovación de medicación o lo que es cambio de medicamentos y demás. Pero la receta electrónica y lo que es farmacia, eso está bien. ¿Sirven solo para un mes? ¿Se puede extender hasta tres meses como había con algunas enfermedades crónicas o algunos pacientes que tienen que tomarle por vida algún medicamento? No, el médico de cabecera puede hacer la receta hasta por tres meses. Gracias.